Vamos a hablarles acerca de Tlacotalpan y nuestro equipo está integrado por Luisa Fernanda, por Miguel Ángel, por Wendolí, por Alexia y por mi, Sharon. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Su ubicación geográfica, cultura, costumbres, su arquitectura, sus atractivos turísticos y un pequeño video que les dejaremos de referencia por si quieren revisarlo para que se den una idea más gráfica de cómo es el pueblo. Ok. Para empezar en su historia, debemos saber que Tlacotalpan es también conocida como la tierra de las Jalillas Ovaras. Para empezar, debemos tener en cuenta que su territorio principalmente, bueno, por primera vez fue Totonaco, hasta el siglo XII después de Cristo. Ya para los siglos XIII y XIV fue ocupado por los toltecas. eran cabecera de Atlixintla, a lo que conocemos como Alvarado. También de Xubiapan a Huatcopan, Pasutlán y Tlacintlata. Y después de que tomaron Sempuala y Cotáxtla, a Axayacatl, sometió a el antiguo asentamiento indígena, al que posteriormente se le puso nombre el que significa en el medio de la tierra. Cuando corría 1521, y ya con la conquista consumada, se le dio esta tierra a la familia del soldado Alonso Romero, como una especie de premio por su labor en la conquista, para lo que la familia gobernó el lugar hasta mediados del siglo XVI. Para 1847 se le da el nombre de San Cristóbal Tlacotalpan. Ya en 1862 obtiene el título de villa y es ocupado por los franceses. Hasta que en el 9 de mayo de 1865 quedó como ciudad. Ya si quieres pasar a la otra, por favor. Ok, su ubicación geográfica. Este lugar está en un puerto ribereño colonial, fundado, como ya lo dijimos, a mediados del siglo XVI en la planicia del estado de Veracruz, cerca de la costa del Golfo de México, en la vera del río Papaloapan, y a 211 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. Su ubicación tiene importancia estratégica desde el ámbito económico, ya que se encuentra en la ruta de las mercancías entre el Bajo y el Alto Papaloapan. Este tiene una superficie de 646.551 kilómetros del total del estado de Veracruz. Y Tlacotlalpan es la cabecera municipal del municipio con el mismo nombre. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la cultura. La cultura de Tlacotlalpan es un producto de la mezcla indígena, española y aprocaribeña que se refleja en su arquitectura, la gastronomía, sus tradiciones y costumbres. Es una población tradicional porque conserva su trazo original, además de mantener una arquitectura vernácula. Esta palabra quiere decir que es como propio del lugar. Es un pueblo que se nos nueva día con día desde el siglo XVI, cuando fue fundado. Tlacotlalpan es la cuna del San Jarocho y las Jaranas y el Huapango. Se realizarán las fiestas de la Candelaria inundadas de color, historia y tradiciones. Del 31 al 9 de febrero se celebra la Virgen de la Candelaria. Es tradicional la fiesta de la rama a partir del 16 de diciembre. En esta festividad, los grupos de jóvenes salen a las calles a entonar cánticos de sembrinos e improvisados versos. También se celebra el Carnaval de Tlacotalpan, que se celebra en la primera quincena de mayo. Del 26 al 29 de septiembre son las tradicionales fiestas de San Miguelito. De la música se caracteriza por la música de las Jaranas, el Requinto, el Pandero y el Arpa y el Fandango con sus zones. Sus artesanías se fabrican muebles de cedro y los sillones tlacolpeños que llevan ojo de perdiz, jaranas, guitarras, mecadoras de cedro o caoba con asiento y respaldo de baqueta, tallados en madera cerámica, rejilla a mano, trajes de jarocha, deshilados, vestidos bordados y tejidos de gancho. ¿Qué es la gastronomía de Tlacotalpan? Acerca de la gastronomía, Tlacotalpan es un pueblo que se caracteriza por sus platillos de carácter marino como mariscos, principalmente, bueno, provenientes de mar y también de río. Entre estos se encuentran las mojarras, los camarones, la jaiba, los langostinos, el róbalo, que es un tipo de pez blanco, también es conocido como lubina, con el cual se hace una sopa, y el típico arroz a la tumbada, que es una especie de paella preparada con camarones, pulpo, jaiba y también almeja. Además de esto se encuentran también los acosiles, que son unos crustáceos con forma de camarón y un tamaño un poco más pequeño de un camarón, y como dato, esta es una especie endémica de México. Y por otro lado, las acamayas, que del náhuac significa escarabajo de las cañas, también es similar al camarón, pero este es proveniente de río, llega a medir hasta 15 centímetros y se prepara generalmente en Chile. También es conocido como burro en algunas regiones de Veracruz. Aunado a esto, se encuentran algunos otros platillos que no tienen carácter marino, en los que se incluyen los tamales de elote, de anís, de tepiste, algunos de frijol o de carne con flor de isote, las empanadas, es decir, quesadillas, de carne, de camarón, de queso, de caracol, las gorditas, el mondongo o el tapado de jolote. Entre las bebidas podemos encontrar los típicos toritos. Es una bebida alcohólica hecha con dulce y a base de caña o aguardiente de caña. El principal es el de cacahuate, pero pueden encontrarse otros sabores, como el de guanábana, jobo, coco, café, piñón, rompope, etc. Tenemos también esta bebida, el popo. Está elaborada a base de cacao, arroz, canela, o anís, y una hierba llamada chupipi, y el agua de coco también son típicas de la región. Como complemento, hay algunos postres, están los plátanos fritos. No son preparados generalmente como acá en el Estado de México o en la Ciudad de México o algunas otras regiones del país. Allá se fríen y lo único que se hace es cortar el plátano a la mitad, freír por los dos lados y acompañarlo con crema y con queso. Además de esto, existen algunos otros dulces típicos, hechos a base de almendra, y entre muchas otras opciones que pueden degustarse. Bueno, su arquitectura. La Cotalpan es considerada la perla del Papaloapan debido a su singular estructura urbana y a la arquitectura presente en todos sus monumentos históricos. Ha mantenido un estilo neoclásico en sus construcciones que datan del siglo XVIII y XIX. Cabe destacar que el tecido urbano y la arquitectura de Cacotalpan presentan la función de tradiciones españolas y caribeñas de excepcional importancia y calidad, como ya les había mencionado antes. Y por ello, tenemos aquí las principales obras que dan vida a este lugar, como pueden ver en las imágenes. Algunos ejemplos son el Palacio Municipal de Tlacotalpan, la Parroquia de San Cristóbal, que es la parroquia conservada en un estilo neoclásico, la Iglesia de San Miguel Arcángel y la Santoria de la Virgen de la Candelaria. Bueno, esos atractivos turísticos, puedes dar un paseo en lancha en el río Papaloapan. En este paseo tendrás una perspectiva única de la ciudad y su arquitectura. Además, puedes observar la flora y fauna típica de la región. Después está el Templo de San Miguelito o la Iglesia de San Miguel Arcángel, la cual fue inaugurada en 1800 y hace honor al barrio donde se localiza. Cuenta con un estilo neoclásico y la singular teja caracteriza al pueblo. Además, cuenta con dos campanarios al frente. Después está la Iglesia de San Miguel Arcángel, el cual es el templo más antiguo de Tlacotalpan. Su construcción se remonta en el año 1785, en la Iglesia de San Miguelito se celebra una de las festividades religiosas más importantes de la ciudad desde hace más de un siglo y tiene lugar del 28 al 30 de septiembre. Después está el Teatro Nisahuacoyotl, el cual fue fundado en 1891 y durante este siglo, Tlacotalpan poseía el quinto lugar de importancia económica a nivel estatal. Gracias a su tráfico marítimo y debido a las constantes presentaciones que se realizaban en la parroquia de San Cristóbal, Porfirio Díaz fue quien comenzó la construcción de este teatro. En la actualidad puedes pasar a tomarte fotos en este teatro sin necesidad de asistir a algún evento. Después está el Parque Zaragoza, el cual es uno de los principales lugares turísticos de Tlacotalpan, ya que cuenta con una plaza con un hermoso kiosco y banquetas de mármol, así como una vista a los edificios más bonitos de la ciudad. Puedes comer antojitos como elotes y esquites, además de disfrutar de un tranquilo paseo a pie. Los sábados puedes apreciar el danzón, donde la gente baila y toca el son del jarocho. Después está el Templo de la Virgen de la Candelaria, el cual fue construido en 1786 y fue el primer templo erigido de la ciudad, llevado a cabo por la divida de Pedro de Obando y Rivadaneida en 1776. En sus adentros podemos ver cómo se mezclan una serie de detalles neoclásicos con adornos de forma de domo y bóvedas, que le dan un toque muy característico. Esta iglesia debe su importancia a la Virgen de la Candelaria. Por último tenemos el Parque Hidalgo. Esta plaza es excelente para apreciar la vista de la Iglesia de la Virgen de la Candelaria y el museo, así como para pasear por sus hermosos jardines. Bueno, pues Tlacotalpan fue considerado Patrimonio de la Humanidad a partir del año 1998. La UNESCO lo consideró en la lista de Patrimonio Cultural porque su tasa y arquitectura son una fusión excepcional de las tradiciones serbeñas y españolas, aparte de que aún conserva su fabricación original de los siglos XVIII y XIX. A eso le agregamos que la UNESCO, a la UNESCO de Tlacotalpan, es el conjunto urbano más armónico, homogéneo y bello de todo México. Les vamos a presentar el video, ¿vale? Gracias. 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 Y ya por último estas son nuestras referencias y eso sería todo. Muchísimas gracias.